Inventario 16B50940, corresponde a un Chevrolet Matisse 2015, modelo 2015, color azul. Intentamos a ver que presenta daños en la parte frontal. Y daños en la parte trasera. Intentamos a ver los daños. Un momento pasamos a detalle. Pasamos a la parte frontal, alcanzamos a ver que su cofre se encuentra dañado, se encuentra descuadrado. Alcanzamos a ver el refuerzo que se encuentra ligeramente dañado, igual que el marco. El marco se encuentra totalmente descuadrado. Su radiador y condensador los alcanzamos a ver dañados. Pasamos a la parte del motor. Alcanzamos a ver que cuenta con su batería, su caja de fusibles. El resonador, aparentemente en buenas condiciones. Su portafiltro que se encuentra dañado. Alcanzamos a ver el portafiltro que se encuentra dañado. Un sensor también que se encuentra dañado. El sensor del árbol de levas. Se encuentra roto, se alcanza a ver el daño por el siniestro. Alcanzamos a ver que cuenta con el aceite. Nivel correcto, aceite de motor. El aceite todavía se ve en buenas condiciones. Se alcanza a ver limpio. Cuenta con su depósito de parabrisas. Pasamos al costado izquierdo. Alcanzamos a ver que los rines son placasero. La llanta delantera izquierda un 60% de vida. Salpicadera ligeramente descuadrada. Ambas puertas ligeramente rayadas. Pasamos al interior. Alcanzamos a ver que las vestiduras son de tela. Color gris. Aparentemente en buenas condiciones. Volante original. Cuenta con su estéreo original. El vehículo es estándar. Pasamos... A encender el vehículo. Enciende correctamente. Alcanzamos a ver que se quedan encendidos varios testigos. Incluido el check engine. Cuenta con... Quince mil. Cero veinte kilómetros. Alcanzamos a ver su puerta trasera. Que se alcanza a ver que se encuentra descuadrada. Su faldón. Alcanzamos a ver agollado. Alcanzamos a ver las fases que se encuentran desprendidas. Su fase trasera que cuenta con su faro de reversa. Del lado izquierdo. No cuenta con el faro de reversa del lado derecho. Su fase delantera que la alcanzamos a ver rota. Desprendida. Posiblemente rota de las orejas. Pasamos a la parte trasera. Alcanzamos a ver... La línea de escape dañada. Su tolva que se encuentra dañada. Su tapa cajuela también la alcanzamos a ver dañada. Abullada de la parte inferior. Su calavera izquierda aparentemente en buenas condiciones. La calavera derecha la alcanzamos a ver que se encuentra rota. Pasamos al costado derecho. El faldón igual ligeramente rayado. Posibles daños en la suspensión trasera derecha. El rim se encuentra tallado. La llanta se encuentra baja. Aparentemente no se le ve daño. La puerta trasera la alcanzamos a ver que se encuentra descuadrada. La parte interior trasera. Alcanzamos a ver una tolva del faldón que se encuentra suelta. Ambos faros que se encuentran rotos. La tolva del interior del faldón izquierdo igual que se encuentra suelta. El cartón sombrerera. Alcanzamos a ver su rim. La refacción. Alcanzamos a ver que se encuentra prensada por el impacto. Se alcanza a ver todo el piso de la cajuela dañado. Los asientos traseros se alcanzan a ver descuadrados. Cómo se encuentra descuadrada la puerta trasera. Interior. Su salpicadera derecha se encuentra dañada. Lanzamos a ver de la parte frontal. ¿Qué tal?